Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisition y es que sin quererlo estaba descubriendo zonas y demás y haciendo secundarias y de repente me he metido en una principal y es que hemos aparecido en Risco Rojo y vamos a hablar con la encantadora Fiona, aunque para mi Fiona siempre va a ser la de Shrek pero bueno, creo que tengo que ir, es que no se ni por donde tengo que ir, sinceramente, I don't know pero, espera, tiquití, ahí tengo que ir, atrás, pues vamos para ahí, ah no, por aquí, por aquí, no, por aquí no para mi que nos van a hacer una trampa, no se porque la otra vez, la otra vez lo que hice fue ir con los templarios pero esta vez dije, voy a hacerlo diferente y voy a ir con los magos pero con los templarios me acabé en una trampa también resulta que el buscador estaba poseído por un por un demonio y estaba poseído por un demonio y tuvimos que el demonio de la envidia o algo así, no me acuerdo tuvimos que pasar una fase un poco rara en la que nos metíamos en un una cacota que te cagas pero vale, eso está cerrado pero bueno, al final acabábamos y conocíamos a uno de los que iban a estar con nosotros y luego esta zona la teníamos desbloqueada pero ahora la teníamos bloqueada cuando fui yo y con una grieta que antes no estaba que antes no estaba, eso y bueno, a ver que pasa vale, nada que pero será posible que entre estos dos con el espacio que hay no pueda pasar que hago en la leche vale dijo la taberna será esta la taberna, no? espera, vamos a reclamar no, esto es una tienda mercado vamos a comprar y vender vamos a vender tengo algo de aquí vale de armas tengo algo que no tal este fuera este fuera 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 y armadura este fuera 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 vale atrás ¿dónde coño está la taberna aquí? no lo pillo es aquí es aquí no, no 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 es aquí Joder Bueno, pues nada Tú misma Tú misma Entonces no tengo nada por aquí ¿Dónde está la taberna? O sea, sé en serio Esta está cerrada Por aquí volvemos para atrás Ahí la hostia puta Vamos a ver Es por aquí No, no es por aquí Es por arriba Me estoy liando yo sola Si lo llegas a ver me iba con los templarios No, no es por aquí We do not pay a red kill I am sister Tannah May I help you ¡Suscríbete al canal! No quiero hablar, no quiero pegar A ver Ah, no puedo Ah, vale, ya está Vale, ¿será esto? O simplemente me he metido En una capilla por meterme Todo puede ser Yo creo que el otro me dijo Que tenía que ir a una taberna Pero la taberna No la encuentro A ver Espero que haya algo chulo aquí Porque si no Vaya de encantador Me cago en la puta Aquí no hay nada Joder Bueno, como no encuentro la taberna Me voy con los templarios Me da igual Ya estoy, estoy culo ¿Así te lo digo? Sí Cojones ya A ver Si ando más Perdida Que poco Ando más Perdida Imposible Fuera tú, hombre Hombre, aquí Joder ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? Sí Ya Bienvenido, agentes de la Inquisición. El primer enchanter Viviane. Mi querida Fiona, ha sido tan largo desde que nos hablamos. Te parece muy peligroso. ¿Estás dormir bien? ¿Qué te trae? A Redcliffe. Estamos aquí por causa de tu invitación de vuelta en Val Royale. Deberías ser equivocada. No he estado en Val Royale desde antes del conclave. Si no es tú quien me invitó aquí, ¿quién fue? No sé. Ahora que te lo digo, me siento extraño. Quien o quien te trae aquí, la situación ha cambiado. Los mages fríos ya han pedido a los servicios del Imperium Tevinter. Fiona, querida, tu dimensión está mostrando. Como una indentura para un magister, no tengo la autoridad de negociar con ti. Pues decidme quién la tiene. Pues decidme quién la tiene. Hostia puta. Ah, vale. Joder. Desde el plano ese pareció un gran dujon, pero... ¿Quién coño será? No sé. Esto es muy lejos de casa, ¿no? Jejero que lo que soy. Pero he oído que tú no eres Feraldon ni tampoco. Parece que somos dos estrangers aquí. ¡Félix, le dices por una sraibia, por favor! Perdón mi ases. Mi hijo Felix, amigos. Bueno, pues nos ayudaréis entonces. ¿Pero qué? ¿Cómo que en otro momento? ¿Perdona? Pues lo está haciendo, capullo. Muerte ya. ¿Esto es toda la puta reunión? Amigo. No te mueras, chaval, que eres coleguilla. Y yo pensé que era un capullo y me ha dado... Joder, petas, tío. Hay que investigarlo. Salir. Ahora es cuando tenemos que ir a la capilla. Míralo a él. A ver, que si me mete en una trampa sigue siendo un capullo, pero si no... Se ha ganado puntos. Le perdono. Aunque ya no sé qué pensar, seguro que es una trampa. Pero bueno. Corramos un estúpido melón. Venga, que quiero acabar con esto ya de una puta vez. Y alojo... Capilla... Capilla... ¿Y esto? ¿Si hace un momento no estaba ahí? Me cago en la puta Yo siempre desde la retaguardia Jejeje Jejejeje ¿Quién eres? Ah, me voy a hacer frente de mí otra vez, veo. Durian de House Parvas, más recientemente de Minrathes. ¿Cómo lo haces? Dejamos a un Tevinter in. De repente, se descargan de todas las paredes como rochas. Ahora, ahora, soy siempre tan más hermosa que una coqueta. El Magister Alexius fue una vez mi mentor. Así que mi asistencia debería ser valiosa. Como estoy seguro que lo puedes imaginar. Vale. ¿Por qué quieres ayudarnos? No, es muy bien. Me parece que el Señor es muy bien. ¿Qué me parece? Eso es malo El tiempo mismo? Muchos han intentado durante los años, pero nunca han llegado a una vez. El rift que cerró aquí. ¿Has visto cómo el tiempo rompió el tiempo en el mismo? Lleguó algunas cosas y dejó otros. Próximo, habrá más de lo que sea. Y van a aparecer más y más lejos de Redcliffe. La magia que Alexios está usando es muy estricta. Y está despejando el mundo. Esto es demasiado. Estaba despejando a mí todo el día. Mi padre se unió un culto. Devincia Supremacista. Se llamaban Venatori. Jesús. Y te puedo decir una cosa. Lo que ha hecho para ellos, ha hecho para ti. ¿Cómo vamos a detenerlo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y ahora qué hago? ¡OH! Qué hago. Uy, Vivien. Vivien. Cómo me estás así de bajita. Vivien, por favor. Vale, y ¿ahora dónde vamos? O sea, ¿en serio? Bueno, iremos a... Vale, vamos a venir aquí. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Nada Vamos a venirnos aquí Y vamos a ir a la sala del consejo A ver qué opciones hay Y qué podemos hacer Vamos allá Vale Vale, aquí ya hay uno Oro y túnica del grifo Túnica del grifo Aquí puedo usar a personajes No Ay, me pica el ojo Joder Vale Aquí tengo por un lado En quedo susurros Y campeones de los justos Voy Mierda A quedarme con los magos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Vale Poder O sea, nivel tengo Y como ya pasé la otra Pues voy a ver Esta A pasarla Que no la vi Entonces pues Más que nada por eso Porque ya sé lo que va a ocurrir En la otra Entonces pues bueno Seleccionamos No tengo la capacidad de las personas ¿Qué es esto? No sé quién coño será, pero bueno... No sé si que nos ayudará a volver a nuestro castillo. Después de que se desplazó, Arltegan se dirigió a Danarín para pedirle a la ayuda de la Cámara. No sé si que él va a querer asistir a una vez que la Ferelden armada se mantiene en su castillo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro que sí. Hola, el machote ahí. ¿Qué es esto? O sea, aún puedo... Es que me está acojonando, tío. Me está acojonando. Pero no, vamos a por aquí. A ver, el castillo de Risco Rojo y los magos que podrían cerrar la brecha están bajo el control del maestro Alexius. Un secretario venatorio obsesionado con Trevelyan. Que posee el poder de alterar el tiempo. Ha invitado amablemente a Trevelyan al castillo, solo a ella, para negociar. Obviamente se trata de una trampa, pero Lelian y sus agentes podrán infiltrarse en el castillo y eliminar la amenaza venatoria mientras Alexius está distraído. Es arriesgado, pero también muestra mejor oportunidad. Venga, va. He dicho que lo hacíamos y lo vamos a hacer. O sea, a Dorian hay que llevarlo sí o sí. Esta. Y este. Confirmar. Y porque no puedo llevar a nadie más, que si no... ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Este capítulo se va a hacer un poquito largo. Creo. Pero bueno. Merece la pena. Yo creo que merece la pena. A ver. Merece la pena. Fue de la señora Trevelyan. Los demás esperaremos aquí. El resto esperaremos aquí. Merece. Merece que me acompañan. Merece que siga y sigan. Merece día. Fue de la señora Trevelyan. He venido hasta aquí, ¿no? Pues vienen conmigo. ¡Hasta mierdas las alfombras que echan polvo! Y tus asociantes, por supuesto. Estoy seguro que podemos hacer un acuerdo que sea equitable a todas las partes. ¿Nos somos magos que no tienen voz en decidir nuestro destino? ¡Fiona, no hubieras convertido a tus seguidores a mi care si no hubieras con mis vidas. ¿Qué cojones? Hay que quedar bien. Esto lo vamos a matar sí o sí. Hay que ganarse aquí... Aliados. ¿Perdona? Nada. ¿Perdona? 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 Vale, ¿quién es el antiguo? 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 Con la leche voy a conseguir todo lo que pueda ¿Abrir? ¿Vamos por esta? ¿Quién es el antiguo? ¿Dorián me sigue? Ay, qué susto, pensé que iba sola Dios mío, tío, estás muy mal Estás muy mal, tío, aquí no tengo nada, vale Vamos allá Vale, aquí ya tengo a dos malos osos Saquear Bueno, pues vamos, bueno, pues vamos para esta primero Bueno, pues vamos para esta primero Bueno, pues vamos a ver Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues nada, aquí no hay nada Vale, vale, vale Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Se supone que aquí No, 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 no No te puedes estar aquí No, no puedes estar aquí No estás muerto y no pierdan Bien, soy un espíritu, volvíme solo para te arruinar. ¿Por qué? No te lo hice. Oh, por el amor de... No hay nadie muerto. Alexius usó magia de tiempo. Habla o se, o se, o se. No puedo pensar en él. Mira, vamos a terminar esto y nos vamos a salir de aquí. ¿Eso ayuda? Un poco. Un poco. Algo debería. El día que murió. Llegué de los arros para ellos pagar. Luego no importa más. El abuelo mató a la prensa. Y luego invadió. Con un armado demonio. Demonios en todo lugar. Todo está muerto. Todo rojo. Y yo... Yo quiero que los se sienten. Si estás realmente aquí. Yo voy a morir para espetar en sus ojos. Vale. Ya tenemos a otra con nosotros. Ya tenemos a otra con nosotros. No. 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 No.